Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video super, super importante, interesante y sobre todo necesario para todos aquellos que se vayan a quedar en el juego y que quieran también comenzar en la inversión de este juego, evidentemente ya sin poder sacar nada de dinero hasta tener tu primera NFT, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que vas a comenzar con tus 5 PBUs de cajón y vas a estar farmeando hasta llegar a los 10,000 DL, ¿ok? Así que sin más, vámonos directamente con la tabla y ustedes van a entender cómo van a poder sacar sus ganancias y de esa manera ustedes también van a entender hasta qué día van a poder recibir su plantita, ¿vale? Vamos al apartado siguiente y primero que nada quiero hacerle las siguientes observaciones. No estoy tomando en cuenta los desafíos diarios, tampoco estoy tomando en cuenta si es que te van a regalar alguna semilla en el juego, si no te regalan nada, evidentemente es cómo va a funcionar lo que les estoy poniendo, si te regalan algo, pues obviamente te vas a ahorrar y tardarías un poco de menos días en realizar lo siguiente, ¿vale? Así que sin más, vámonos directo a lo que les estoy comentando. Primero que nada, nos vamos a ir al apartado de cuánto cuesta cada cosa y nuestra inversión inicial, ¿vale? Nos cuesta una mama 200, un sapling 100, una maceta 50, un agua 50, espantapájaros 20 y el PBU en intercambio. Cuando entramos son 350, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer el primer día o el día 1? Vamos a comprar un plantamama, le vamos a poner su maceta y la vamos a poner inmediatamente, ¿vale? Después de esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener por acá nuestro LE que nos está restando o sobrando después de hacer nuestra conversión inicial, ¿vale? Aquí tenemos nuestro gasto que es en agua y espantapájaros y va a ser así en los siguientes rubros, ¿vale? Nuestro LE restante después de hacer nuestro gasto más nuestro costo inicial son de 700, perdón, 320, con lo cual nos quedarían 30, 30 de los 350 con los que empezamos, ¿vale? ¿Cuánto vamos a gastar? Vamos a hacer el cálculo desde un inicio, vamos a gastar los primeros 6 días 12 aguas, ¿por qué? Porque cada día son 2 aguas, ¿ok? Entonces después de 6 días son 12 aguas, con lo cual de haber comprado 100 nos quedan 88 después de 6 días, ¿vale? En el sexto día, ¿qué vamos a hacer? Cosechar nuestra mama. Esto nos va a dar nuestro fruto de 850, ¿vale? Nuestras 850 es lo que vamos a obtener al finalizar este... ¡Ay, qué piqué! Este, vamos a tener 850 al finalizar los 6 días con nuestra mama. Obviamente lo pongo en ideal entre paréntesis porque muchas veces no logras obtener los 850 exactos. Entonces esto es siendo en un supositorio o una suposición ideal, ¿vale? Pasando al siguiente rubro, ¿vale? Nos quedarían 880 porque nos sobraron 30 y cobramos 850, ¿vale? Con lo cual vamos al apartado de qué hacer con esos 880. Vamos a plantar una mama y 4 saplings. Nos va a dar un gasto total de 850. Que esos 850 nos van a dar con un restante de 30. Esas 30 restantes las vamos a guardar y ahora como tenemos 4 saplings y una mama que son equivalente a 5 plantas, vamos a gastar en los 6 días 30 aguas, ¿vale? 24 aguas en saplings y 6 aguas en mama, ¿ok? Con lo cual en esos 3 días que vienen a continuación vamos a gastar precisamente eso. Nos dejaría con 58 aguas. Dejando esto ahora vamos al apartado de cosecha, ¿vale? Cosechamos nuestros 4 saplings en el día 9 que es después de 3 días de haber replantado los 4 saplings, ¿vale? Cosechamos nuestros saplings y nos van a dar 1000 idealmente. Cada uno te da 250, ¿ok? Te quedarían 1030. Y vas a tener que plantar con esa ganancia 5 saplings. Quiere decir que ya tienes un sapling extra de lo que no tenías antes, ¿vale? 5 saplings y vas a comprar agua. ¿Por qué vas a comprar agua? Porque sabes que al acabar estos 6 días se te va a acabar el agua. Te vas a quedar con 22, ¿ok? Entonces, como te vas a quedar con 22, de una vez compras tu agua, ¿vale? El gasto va a ser de 800. Serían 750 por plantas con maceta y 50 de tu agua. Te sobrarían 230, ¿vale? Vas a gastar 36 aguas. Y como puedes ver, tienes por acá el cálculo de resta más la suma, más la suma de las aguas que vas a comprar, ¿vale? Ahora, al día 12. Al día 12 tú tendrías en este preciso momento tu cosecha de tu mamá y tus 5 saplings. O sea que vas a cobrar 2100 idealmente, ¿vale? Vas a cobrar 5 saplings, que sería un total de los saplings de 1250, que son 250 por 5 y 850 por tu mamá. Son 2100 idealmente. Restantes te quedarían 2230, que sería 230 más 2100. Y con estos 2230 vas a plantar un mamá y 5 saplings, que te va a costar 1000, ¿vale? Con su maceta respectivamente. ¿Ok? El L restante van a ser 1330. Vas a gastar tus mismas aguas y demás esos días, ¿vale? Siguiente apartado. Cosechas tus 5 saplings el día 15, que son 3 días después de haber plantado, ¿vale? Vas a recibir 1250 idealmente, ¿ok? Con lo cual sumas a tu L restante el ideal que obtienes de los saplings y vas a tener 2580. Vas a plantar 5 saplings una vez más después de cosecharlos, que te cuesta 750, ¿vale? Te va a costar 750 hacer ese plantío y después te vas a ir al L restante. Es decir, este menos este, que son 1830. Otra vez vuelves a gastar tus aguas y te quedarían 50, ¿vale? Te van a quedar 50. Con lo cual vas a estar en el día 18 cosechando tu mamá tus 5 saplings y vas a tener un ideal de 2100, ¿ok? Al hacer la operación una vez más, va a ser 2100 más lo que te restaba de la fase anterior. Vas a tener esto. Y ahora tienes que pasar una vez más a plantar tus 5 saplings y tu mamá, ¿ok? Aquí vas a comprar otra agua. ¿Por qué? Porque sabes que te quedan 14 o te van a quedar 14 después de estos 3 días. Como después de esos 3 días te van a quedar 14, tú te preves y compras tus 100 aguas antes, ¿ok? Recuerden, yo no estoy contemplando los desafíos diarios. Obviamente, si estamos en desafíos diarios, a lo mejor vas a estar comprando aguas aquí, vas a estar comprando aguas aquí, 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 aquí. ¿Por qué? Porque el agua se te va a ir gastando más rápido, pero también vas a tener más ganancia de LE. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Obviamente, vas a gastar más aguas, pero también vas a ganar más LE. Con lo cual, ese porcentaje no se está agregando a esta lista. Ahora, siguiente apartado, ¿vale? Día 27, día 30 y prácticamente todos son un ciclo, son un ciclo hasta llegar al final, ¿vale? El final es lo importante. Cosechar mama y 5 saplings. Aquí, en el día 42, tú ya tienes 10,130, ¿vale? ¿Qué pasa en este preciso momento? Que tú tienes que volver a plantar mama y 5 saplings. Si lo deseas, yo lo haría para poder volver a cobrar hasta el día 48. ¿Por qué yo haría esto? Bueno, sencillísimo y te lo voy a poner a consideración y tú decidirás si vale o no la pena para ti. El plantar mama y 5 saplings te va a dar a ti la oportunidad, sí o sí, de que cobres lo que no has contemplado de cuervos, ¿vale? Yo no contemplé en la lista ni un solo cuervo. ¿Por qué razón? Porque son random. Un día te pueden caer tres y un día no te puede caer ni uno. Como son muy, muy random los cuervos, yo no te puedo poner una lista de yo sé que te van a caer en estos días estos cuervos. Con lo cual, te recomiendo que hagas esto porque a lo mejor en el día 45, perdón, en el día 42 tú no llegas a los 10,000 por esa razón, ¿vale? Ahora, yo creo que vas a llegar de sobra a los 10,000 el día 42. ¿Por qué? Por los desafíos diarios. En desafíos diarios, normalmente al mes estaban sacando 1,500. De 1,500 a 1,800 L, yo calculo que 1,500 van a ser el día 30. Y para el día 42, que es cuando estuvieses saliendo como tal de jugar al modo granja y ponerte a usar tu planta NFT, serían unos cálculos de 2,000 Ls por desafío diario, ¿vale? Por el desafío diario. Con lo que implicaría, evidentemente, que tú tendrías un estimado extra si es que el desafío diario no está deshabilitado mucho tiempo y demás cosas, ¿vale? Ahora, ¿qué tienes que hacer en el día 42? Plantar mamas 5 saplings y otra vez vas a estar cuidando esas plantas durante los siguientes 6 días. A los 3 días vas a recibir tus 5 saplings, que te van a dar 1,250, vas a tener esta cantidad. Y después de esto, tú a los 6 días vas a tener tu mamá, ¿ok? Al tener tu mamá después de los 6 días vas a tener 11,230. Estos 11,230 a ti te van a dar la seguridad de que puedes hacer el cambio ya por tu actual interés, que va a ser el NFT. Y aparte te van a sobrar 1,230. Estos 1,230, ¿de qué los vas a usar? Bueno, ahí te va el tip y el dato. ¿Por qué te estoy dando que llegues hasta el día 48? Para poner tu planta, aquí está, te va a costar 4 PBU extras de los 10,000 LE. ¿Por qué razón? Porque así se maneja para que te hagan la conversión de semilla del juego a una semilla realista de ser dueño de tu planta, ¿vale? Te cuesta 4 PBUs. Con lo cual yo te estoy dando aquí 1,230 extras. Estos 1,230 extras, ¿a qué van? A que son 4 PBUs. Cada PBU va a valer 300 LE. Con lo cual te va a alcanzar para 4 PBUs con estos 1,230 extras. Esos 1,230 extras que estás sacando en ese preciso momento. Van a hacer que para ti te den un beneficio o un plus. En cuanto a que tú metes los 4 PBUs en ese preciso momento. Pero también puedes retirarlos en cuanto a compres tu planta y la tengas. ¿Me explico? Es decir, tú vas a tener tus 1,230 y vas a meter 4 PBUs para tu planta. En cuanto tienes tu planta ya puedes retirar LE. Y ya vas a poder retirar 1,230 LEs. Que van a ser los 4 PBUs que metiste para tu planta retirados de esta manera. Entonces de esa manera tú vas a recuperar sí o sí tu inversión. Incluso tu inversión de los 4 PBUs finales que tienes que meter para obtener tu planta NFT final. Recuerden que no estoy contemplando cuervos y tampoco estoy contemplando las misiones diarias. A lo mejor tú llegas a esta cifra el día 30. Y recuerda que a veces te van a regalar en some boxes algunas semillas. Con lo cual a lo mejor aquí en lugar de plantar 5 saplings y te cueste 800. Te va a costar 650 porque te tocó una semilla ¿vale? Un sapling gratuito y demás. Entonces todo es por probabilidades, por suerte y demás. Yo te estoy haciendo el cálculo más efectivo. Sin contemplar cosas que son random dentro del juego ¿vale? Entonces en 48 días tú ya tendrías la oportunidad de recuperar totalmente una planta. Y aparte de la planta los 4 PBUs para plantar la planta. Espero que esto te haya quedado clarísimo. El documento lo van a tener en la descripción del video. Para quien guste acceder a él lo voy a compartir. Aquí lo van a tener para que vean que lo voy a compartir. Y listísimo ¿vale? Entonces ya cada quien decidirá si entrará el documento y demás. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y los espero en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao.